Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidarte nunca, si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras allí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca, si juré colectivo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo, pero por seguro Que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras allí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Que a ti olvidarte nunca